Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Después de tiempo Que el tiempo no hace amigo Que por tanto el amor Ni que era tu olor, mi amor Se ve cruz, se ve misca Una palabra que se tiene en besar Vaya mariposa, la estrella moral Quería que el sol en mi sol y no se va Se ve mis amores